Dos elementos de la Fiscalía General de la República perdieron la vida tras un accidente automovilístico cuando los agentes circulaban sobre la autopista de Occidente en el municipio de Paninícuaro. Fue durante la madrugada del domingo cuando otros automovilistas alertaron a paramédicos sobre un accidente donde un vehículo se encontraba sobre los carriles de dicha rueda con el frente destrozado a la altura del kilómetro 318-600. Al lugar, se trasladaron elementos de la Guardia Nacional así como los socorristas de Sismedic, quienes localizaron sin estrado un auto Dodge Charger de color blanco con placas HNX51184 del estado de Hidalgo. En el sitio se confirmó la muerte del conductor identificado como Javier S. de 42 años, con domicilio en Zapopan, Jalisco, mientras que el copiloto de nombre Aquilino E. de 63 años resultó herido y fue trasladado a un hospital del municipio de Zacapo, sitio en el que posteriormente pereció como consecuencia de las graves lesiones que padeció. Se presume que el auto habría impactado contra la retaguardia de un camión de carga que tras el choque siguió con su camino. Sin embargo, ya serán las obligaciones emprendidas por el personal de la Fiscalía General del estado las que determinen qué es lo que realmente sucedió. Informo para el 113 de Javier Mogaña